Bienvenidos a todos, soy Constanza y tenemos el primer avance de la nueva serie del canal Star TV, Sakla Beni, que puede traducirse como Escondidas, referido al juego de las escondidas. Va a estar protagonizada por Jemre Baizel y Uras Kailarolu, y ellos me encantan, como se los dije en el video anterior que le dediqué a esta serie, pero eso era antes de ver el adelanto, me siguen encantando ellos, pero el adelanto me pareció muy fuerte, no es una crítica, les estoy compartiendo mis impresiones, muy fuerte, incluso un poco retorcido, pero hay que ver, no aplacó mi interés por esta serie para nada, pero sí me resultó bastante inquietante el primer contacto que tenemos con esta serie. Lo que sabíamos hasta el momento de la trama era que Mete, que está interpretado por Uras, y Nas son dos personas que vienen de familias muy ricas y que desde niños estaban destinados a casarse, pero no sabíamos la razón o el motivo de este casamiento tan premeditado con tantos años de anticipación. Y el adelanto comienza a despejar un poco estas dudas. El avance comienza con un flashback, en donde vemos a Mete y a Nas de niños, tendrán aproximadamente unos 8 o 9 años, y también vemos a Injila, este es el personaje que va a interpretar Jemre, pero ella no es rica, sino que es la hija de uno de los trabajadores de la mansión de la familia de Nas. Y vemos que Nas toma de la mano a Mete y le dice, Este es un juego para dos, es un juego de adultos. ¿Injila no puede jugar? Pregunta Mete. No, Injila no puede jugar. Y Nas se lleva a Mete a una habitación. Y en esta situación los encuentran los padres, los padres de ambos. Da la sensación de que pasa, por eso les digo que es un poco fuerte, un poco retorcida esta serie, como que pasa algo entre ellos dos, entre Nas y Mete, y cuando llegan los padres y los encuentran en esta situación, al mejor estilo turco, ellos pactan un matrimonio para cuando los niños fueran adultos, para solucionar esta situación. Yo creo, esta es una interpretación mía por lo que vi en el avance, que acá la retorcida al parecer es Nas, que estaba chiflada desde chiquita, y que quiso meter a Mete en este juego para de alguna forma encadenarlo a ella, sabiendo que de esta forma quisiera, o él o no quisiera, iba a tener que casarse con ella cuando fueran adultos. Ahora volvemos a la actualidad. Ya todos crecieron, y acá Mete al parecer había estado fuera de Turquía. Y al comenzar la historia, él regresa, y por supuesto comienzan las presiones para que este compromiso se haga efectivo, para que Nas y Mete se casen. Sobre todo son los padres de ella, al parecer, los que empiezan con las presiones. Pero este aquí que Mete se encuentra fuera de la mansión, en un lugar X, con Injila. Y no la reconoce, ellos no se veían desde niños. Y él se queda prendado de ella. Al parecer es como que tiene un flechazo por esta desconocida y la invita a cenar. Por su parte, Injila sí sabía quién era él. Y, por lo que vemos en el adelanto, ella estaba enamorada de él desde que era chica. Y al parecer él también, cuando eran niños, después él creció y se olvidó completamente de ella. Pero de niños era como que estaban enamorados. Y ella acude a esta escena y pasan cosas, pasan cosas fogosas. Tengo la impresión, esto es una idea mía, no sé si será así, pero me da la impresión de que Nas, que ya vemos que está tocame un vals, que está completamente chiflada, tenía a Injila como a una esclava. Desde niña es como que Injila estaba sometida a la chiflada de Nas. Y por eso Injila, cuando se reencuentra con Mete, decide vivir esa noche a full sin importar las consecuencias porque da la sensación de que ella piensa que esa noche va a ser lo único bueno que le va a pasar en la vida. Entonces decide vivirla a pleno y disfrutar al máximo de la poca felicidad que hay o que la vida le da. Esa sería mi interpretación hasta el momento del primer avance. Cuéntenme si les interesa este guión, si les ha generado intriga. Por lo pronto les digo que me parecía muy fuerte el primer avance, pero tal vez resulta muy interesante la serie. No sé, habrá que esperar. Chicas, hasta acá el no análisis. Sí, el análisis del primer avance de Sakla Beni que va a ser transmitido por Star TV y el estreno se espera para la última semana de octubre. Si les gustó el video, recuerden regalarme un like y suscribirse al canal. Muchas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video. ¡Gracias!